Así es, saludos, buenas tardes amigos de Venezuela de Televisión. Transmitimos a esta hora desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores. A esta hora el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, encabeza este Consejo de Ministros. Todo su equipo de gobierno se encuentra presente, todos los ministros en esta importante actividad, cuando son exactamente las 3 y 37 minutos de la tarde. Importante destacar que se encuentra en este Consejo de Ministros el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como parte de todas estas acciones, estas líneas, que emprende el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para continuar fortaleciendo, por supuesto, el equipo de gobierno, haciéndole frente a todas estas campañas de guerra mediática, de guerra psicológica en contra del pueblo venezolano. Una transmisión para todos ustedes que se transmite a esta hora. También se encuentra el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaza. Entre todos los directivos, corrigo, todos los ministros que se encuentran presentes en el Salón Néstor Kirchner. También se encuentra el Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, y todo el Gabinete en Pleno. Como parte de todas estas líneas que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, dicta a todo su tren, precisamente, ejecutivo, para no solamente fortalecer el área política, el área económica, el área social que tanto ha tenido durante lo que ha sido estos dos años de gestión. Una transmisión que llevamos para todos ustedes a esta hora, a través de todo el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores. Además, en los que se esperan que más tarde se presenten los resultados. Nosotros vamos a continuar transmitiendo para todos ustedes los detalles de este Consejo de Ministros. Más adelante estaremos estableciendo nuevos contactos. Por lo pronto, retornamos al contacto informativo a los estudios venezolanos de televisión. Adelante. Bien, gracias, Ronald, por esta información. Desde el Palacio de Miraflores, Salón Néstor Kirchner, como bien lo decía nuestro compañero, en el desarrollo de este Consejo de Ministros. Nosotros más adelante estaremos haciendo nuevamente contacto para ampliar los detalles de esta reunión. Por lo pronto, despedimos este contacto en directo. Sigan en sintonía de nuestra programación. Gracias.